Bienvenidos, un gusto de saludarles, muchas gracias por estar con nosotros. Comenzamos a revisar las informaciones, todo el trabajo del Departamento de Prensa durante el transcurso de los próximos minutos en esta edición. Estos son los titulares. Robos a seremías quedaron al descubierto en las últimas horas. Sus sujetos actuaron durante el fin de semana y reportaron más de 20 millones de pesos. Fueron presentadas oficialmente las bases para una nueva versión, la décima, del Festival Nacional de Folclor. Cuatro municipios en terreno se ejecutarán de que a fin de año dieron a conocer autoridades del municipio de Chillán. Y en esta edición, la actualidad deportiva en el comentario de Jorge Antonio Landaeta. Bien, partimos de inmediato. Una nutrida agenda de actividades tuvo el alcalde de la ciudad de Chillán. Enaburación de sedes y un recorrido por distintos puntos de la zona que permitió formarse a la autoridad comunal una especie de parámetro de lo que está sucediendo en el Gran Chillán. En su habitual conferencia de los días lunes, la autoridad se refirió a estos temas. Quiero decirles que tuvimos un fin de semana muy activo en diferentes sectores de la ciudad. Destacar lo que fue la inauguración de dos sedes en el sector oriente de la Junta de Vecinos, los evangelistas, y también el día sábado en las villas Creación 1 y 2 en el sector poniente. Aparte de haber estado en el aniversario de la población Mardones y en muchas otras actividades. En eso realmente estamos contentos porque tuvimos oportunidad de estar en diferentes partes con la comunidad, escuchando, pero también, y en esto hago un llamado general, por favor, a que así como tenemos derecho a opinar por la ciudad y queremos hacer todos actores de nuestro chillán, yo les pido que a la Junta de Vecinos, a las instituciones, a la familia, a las dueñas de casa, a los jefes de hogar, les pido por favor que nos ayuden a enfrentar el problema de los pastizales. En el recorrido que hicimos en la ciudad, entendiendo que la municipalidad ha tenido un arduo trabajo y que hemos contratado más personas para poder formar más cuadrillas, donde realmente hemos tenido en varios sectores un trabajo sin descanso, pero para eso se necesita que la gente nos ayude porque nos sobrepasa con el clima tan especial que hemos tenido este año, de lluvia, hoy día, ayer llovió, hoy día está anunciada lluvia, durante los próximos días nuevamente lluvia, sale el sol, los pastos crecen de una manera impresionante y como que todo hay que pedírselo a la municipalidad. Estamos de acuerdo que hay cosas que son sustantivas que hay que pedirlo al municipio, pero de ahí a que no haya ninguna actividad colaborativa, solidaria, entender de que como no podemos llegar a todas partes, que sería importante tener voluntarios, ¿para qué? para que puedan sacar pastos y los que tengan la maquinaria correspondiente puedan también cortarlo y mantenerlo. Así es que hago este llamado de manera bien especial y yo diría de manera bien sentida, porque todos queremos lo mejor para Chillán. Hoy día hemos llegado a un nivel importante, somos una de las 16 capitales regionales de este país y sin embargo no somos capaces de ponernos a la altura de lo que verdaderamente se ha transformado Chillán y en el nivel que ha escalado. Yo quiero decirles de que las cuadrillas fundamentalmente han estado trabajando en los cementerios tanto el municipal de Chillán como de Quinchamalí y quiero informar a través de ustedes el horario de atención del público, de las familias que van a ir a visitar a sus familiares ya fallecidos. El cementerio municipal de Chillán y el de Quinchamalí van a abrir de corrido el día jueves 1 y viernes 2 de noviembre desde las 7 de la mañana hasta las 20 horas. Más de 20 millones de pesos se robaron desconocidos que entraron a dos seremías, la de deportes y la seremía de energía. Los sujetos actuaron improvisadamente al parecer durante la madrugada de uno de estos días. Uno llegó esta mañana, uno de los seremis, y se dio cuenta con que se llevaron computadores y pantallas LED, que fue como la tónica de los dos robos. Alan Ibañez, el encargado de Seguridad Pública y uno de los, en este caso, afectados, nos entregó los antecedentes respecto a lo acontecido, ojo, en pleno centro de Chillán. Destacar que ya se están tomando las medidas necesarias, estamos trabajando, lamentamos profundamente lo sucedido, ya se encuentra todo esto en manos de las policías, las cuales ya tenemos también contacto con las fiscalías, y dejar en claro que estas investigaciones del robo a los lugares no habitados del centro de Chillán son materia de una investigación foco que se está llevando a cabo, así es que las medidas y la forma de actuar en esto ya se está trabajando por parte de las policías en la región de Ñuble. Bueno, eso es antecedente en esto de materia de las policías, cada una de las seremías está haciendo un catastro de las cosas que perdió en estos robos, pero es materia de la investigación cada una de las especies que han sido sustraídas. Bueno, lamentablemente nos robaron todo lo que es computadores, impresoras, una pantalla con la que nosotros trabajamos en las videoconferencias. Más allá de eso, fueron cosas materiales, agradecemos que la información estaba respaldada por cada uno de los funcionarios, así que hubo un traspieno más en nuestras funciones diarias. Hoy día estamos con, como lo dijo el coordinador recién, estamos con las policías en el interior, fiscalizando y evaluando todo lo sucedido. Esto lo enteramos hoy día en la mañana a primera hora, cuando llegamos a abrir la oficina, estábamos con el portón, con la chapa reventada, con las cadenas que usamos nosotros también reventadas, pero bueno, habrá que tomar ahora las medidas necesarias para evitar un posible robo nuevamente y ponernos a funcionar como corresponde a partir de la tarde. ¿No había cámara de seguridad? No, no teníamos un sistema actualizado de seguridad, estábamos con un portón grande, que marca la diferencia en el acceso principal, pero ese tenía una cadena y esa cadena la reventaron y ahí echaron abajo después la chapa de los dos portones que seguían, así que tienen que haber tenido tiempo para hacer todo esto, porque adentro fue bastante meticuloso todo, sacaron lo que les servía y lo demás lo dejaron ahí como corresponde, ni siquiera desordenaron más allá de lo que veía en la oficina. ¿Y en la mañana? Sí, a primera hora cuando llegamos a abrir el inmueble, estaba todo reventado, estaba todo abierto. Mira, no sé, en realidad la iluminación en calle 5 Drill no es mala, justamente hay una cámara en la esquina de 5 Drill con bulnes, la cual se va a revisar ahora, que es lo que está haciendo la coordinación de seguridad regional, y veremos qué podemos lograr ante esto, pero como digo, lamentamos que ocurran estas cosas en nuestra nueva región, atacar una institucionalidad pública, sobre todo una institucionalidad deportiva, que genera trabajo para la comunidad, y que te quiten tus herramientas de trabajo también es una lástima, pero ahora es nuestra responsabilidad de tomar las medidas necesarias para evitar que ocurra nuevamente. Bien, vamos a invitar al mismo Ceremo de Deportes a hablar, pero no de robos, sino de aportes, al contrario, que se hacen a los deportistas destacados. Es lo que nos conversó de uno de ellos, que va a recibir aportes importantes suministrados desde el gobierno central, bajo la seremía correspondiente del deporte, y que va a permitir seguir impulsando el nombre de Ñuble. Veamos la nota a propósito de los aportes del mundo del deporte a sus actores principales. ...con su papá, por el tema de la medalla que había tenido en Estados Unidos, lo cual generó una conversación bastante fluida con el tema de la necesidad de apoyo para posibles preparaciones, mira lo que son los Lima 2019 y Tokio 2020, con la idea de que nosotros como Ministerio nos dejemos afuera a nuestros deportistas destacados, pensando que podríamos tener el primer Ñuble Encino presente en los Juegos Olímpicos. Y ahí se dio la idea de poder generar con la empresa privada, donde con Cecilia Zapata, que es representante intervial, volvimos a las conversaciones y nos apoyaron con el financiamiento para los pasajes, para que él vaya a una preparación a España, en diciembre del 2018, para poder prepararse de la mejor manera y llegar con las mejores condiciones a lo que es el 2019, las grandes competencias que tiene el 2019. Así que, una vez más, como lo pidió el presidente Piñera, la Alianza Público-Privado ha generado beneficios para lo que es el desarrollo del deporte a nivel competitivo, a nivel elite, que es lo que estamos buscando en este minuto. La Alianza Público-Privado es fundamental. Todos sabemos que el deporte es una tremenda plataforma publicitaria, por lo tanto, las empresas tienen un buen espacio, una buena cabida en estas instancias. Y nosotros como Ministerio estamos convencidos de que el privado tiene que estar presente para el desarrollo de estos deportistas, sobre todo los deportistas destacados que tenemos en esta región, que tienen que cumplir con preparaciones caras, tienen que salir al extranjero, tienen que estar bastante tiempo fuera de casa. Y esa responsabilidad cae en el Ministerio y de la mano con la empresa privada. Así que, vamos en esa línea y es lo que queremos seguir abordando. Es la segunda, pero hemos apoyado tres veces ya, pero justamente es la segunda vez que nos ha podido interviar, así que estamos bastante contentos con ello. Se han comprometido, se han puesto la camiseta por Ñugle, sobre todo la camiseta por el deporte. Cecilia acá, que está presente, ya nos ayudó con los tenimesistas que nos fueron a representar fuera de Chile también. Así que, bastante contentos con el compromiso que han tenido como empresa privada, con apoyar al deporte local, a los deportistas destacados de la región de Ñugle. Sí, yo súper contento y muy agradecido, bueno, del Seriem y su equipo por la gestión y de la empresa intervial por este apoyo. La verdad es que es un alivio para mí, para mi familia y para mi preparación esto, ya que a medida que uno va avanzando, los desafíos son cada vez más difíciles y para eso requiero de mucha preparación. Y tener una buena preparación requiere de recursos y de implementación. Sí que yo, súper contento. Esto me motiva aún más a dar mi mejor esfuerzo en esto y ser una mejor persona. Así que, muy agradecido, agradecido totalmente de esto y súper contento. Fueron presentadas oficialmente las bases del Festival Nacional del Folclor, que en su décima versión congregará al público de Chillán en la jornada del próximo mes de febrero. Una instancia que tiene desde ya muchos matices y que algunos han catalogado como de suma importancia. Edgardo Venegas y Ubaldo Alveal, de Cultura, y el gestor de la iniciativa entregaron antecedentes. Hoy día es el lanzamiento oficial de las bases del décimo Festival Nacional del Folclor. Esta convocatoria tiene la posibilidad de que los autores puedan competir por tres premios, más un premio especial que se agregó en esta oportunidad. El primer premio son tres millones de pesos, más la guitarrera de plata. Un segundo lugar con dos millones de pesos, y la guitarrera de plata. El tercer lugar son un millón de pesos, más la guitarrera de plata. Y el jurado también va a seleccionar al mejor intérprete, el cual llevará un premio de 500 mil pesos en dinero efectivo, más un diploma. Para participar en el Festival Nacional del Folclor, los autores pueden postular en forma directa, excepto los autores que son de la provincia del Diguillín. Ellos van a ser convocados para participar en lo que es el Festival Cantachillán, que se realiza con anticipación a este festival, y el ganador de ese festival pasa a ser el representante de la provincia de Diguillín en el décimo Festival Nacional del Folclor. Agradecer, ¿no es cierto?, al Consejo Municipal, que aprobó el traspaso de los dineros a la Corporación Cultural para poder realizar este décimo Festival Nacional. Se van a facilitar mucho las cosas para la contratación de los artistas, porque al hacerlo por la municipalidad siempre teníamos problemas muy engorrosos con los contratos, con los decretos, con todas esas cosas. Ahora se va a hacer más expedito porque se va a poder trabajar de forma directa. Bueno, además de la feria que se instala todos los años en la plaza, yo creo que precisamente la parrilla que se está intentando tener va a ser el atractivo principal del festival. La temática es libre, no tiene un punto específico. Así es que lo importante de todo esto es, lo repito en medio de comunicación, de que desde ya empiecen, ¿no es cierto?, a hacer una difusión de lo que va a ser este décimo Festival Nacional. Ya estamos poniéndonos, como se dice vulgarmente, los pantalones largos, ¿ya? Y queremos que este festival ya sea el evento del verano, el evento del verano para la comunidad guillaneja. Sí, precisamente lo hemos conversado mucho y por eso se van a seleccionar solamente 10 temas en la competencia, incluyendo la de Gillán, por supuesto. Pausa y volvemos. Seguimos junto a ustedes en esta edición de noticias aquí en la pantalla de Canal 21. Gracias.